No me mames el pito machín, no me mames el pito machín, ya sabes como lo hacemos aquí, ya sabes como lo hacemos aquí. Ya sabes como lo hacemos aquí. La tengo puesto en el bolsillo detrás de mi pantalón Si tengo una pistol bien cargada Hazte para atrás que te mato perra basta Lampas fantasma, yeah with the shit Ya sabes como lo hacemos aquí pichy bitch Eres un estúpido, me vayas pura verga Pichy estúpido, no hay mierda, díselo de shit Te despieres shit por ser un cagón Hermanos, no hay alguien que a mí me bañaron, bro Mototrax y pipa en el bin cabrón Esta mara no es un pinche show Ay, pinche, yo a la mierda te invito a eso Cómo van otra vez mi deleteo, algo así No me mames el pito machín No me mames el pito machín Ya sabes como lo hacemos aquí Y el pinche morro Hijo de su puta madre No vale verga Me lo voy a coger Váyase cabrón, váyase verga por allá Yo estoy gritando aquí Váyase a chingar a su madre por allá Váyase a chingar a su madre cabrón de aquí No estoy gritando aquí Babosados